Buenos días, compañeras, compañeros. El cambio de mentalidad es uno de los cambios más importantes de nuestro tiempo. Y esto tiene que ver mucho con el ejercicio del derecho a la información, pero también con la capacidad de los ciudadanos para distinguir la realidad de la mentira. Saber qué es manipulación de un hecho y cuál una denuncia sincera y justa de la víctima. A este esfuerzo quiere contribuir esta sección. Pero si mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, según el Diccionario de la Lengua Española, eso quiere decir que cuando los medios publican algo que no es verdad, muchas veces lo hacen con la intención de engañar. En cambio, aquel ciudadano que es engañado o confundido por esa información y la reproduce como verdadera, no está mintiendo. Simplemente transmite su propia equivocación, su creencia en la mentira. Esto es importante tomar en cuenta porque todo en el debate, en las redes sociales casi criminalizan a quien difunde noticias falsas. Por eso es muy importante revelar el engaño, porque engañar significa dar a la mentira apariencia de verdad, con la intención de que el público crea como cierto lo que no es. Esto quiere decir que el engaño incluye una voluntad y una intención de distorsionar la realidad, de mentir. Eso afecta el debate público y el derecho ciudadano a la información. Así como en el neoliberalismo, la corrupción ha sido su sello distintivo, el engaño y la desinformación han sido mecanismos informativos de los que los medios ocultaron y justificaron el saqueo y la corrupción en nuestro país. Hoy el debate público abierto e informado se enfrenta a esos intereses y manipulaciones del pasado, pero hay más conciencia de interés público y la cultura democrática, así como mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. Bueno, ahora sí vamos con nuestra sección. La primera nota, hoy traemos tres. Periódico Español El País publica noticia falsa sobre la central nuclear de Laguna Verde. El 5 de noviembre, el periódico Español El País publicó una nota periodística titulada Alerta roja en la central nuclear de Laguna Verde por un apagón, en la que asegura que la planta, desde el 30 de octubre, sufrió una paralización temporal por una falla en el reactor que la habría dejado sin electricidad. La pieza periodística señala que es la segunda vez que esto ocurriría en la central nuclear. El país incluso agregaba que se dio un derrame de agua radiactiva y se declaró alerta roja. Toda esa información es falsa. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad desmintió al país y señaló que la central nuclear de Laguna Verde opera de manera segura y confiable. La CFE puntualizó que los documentos citados por el diario son de acceso abierto a todos los trabajadores y que no hay pruebas técnicas que avalen lo publicado. Con amarillismo se usaron registros internos de la central, pero distorsionaron para hacerlo alarmista. Todo ello, según la CFE, resulta hasta sospechoso, porque el diario español cita fuentes anónimas en una nota que puede provocar alarma entre la población. Con el mismo amarillismo, el 8 de noviembre, el periódico Excelsior volvió a abordar el tema. Pero, ¿cuáles son los hechos reales? Veamos, de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía, el 22 de octubre pasado se realizó un paro programado de 10 días de la central nuclear para efectuar el mantenimiento preventivo de la unidad número 2. El 30 de octubre, estando parada, la unidad perdió la alimentación externa de electricidad, por lo que entraron en una operación de inmediato los generadores de emergencia. Mismos que minutos después, fueron puestos de nuevo en reserva porque se restableció la electricidad con normalidad. De manera independiente de ese asunto, hubo un derrame de agua, pero no fue líquido radioactivo. Como afirmó el diario, citando fuentes anónimas, y nunca hubo riesgo, alguno ni para los trabajadores de la planta ni para la población. La unidad 2 entró en operación una vez que terminó el mantenimiento y hoy la central está operando al 100% de su capacidad, aportando el 2% de la electricidad en el país. La central nuclear de Laguna Verde sigue los más altos estándares de seguridad. En cambio, el diario El País no sigue ni siquiera su propio libro de estilo, que marca las pautas periodísticas del diario, incluida la ética. Reforma falsea información sobre la planta eléctrica de Petacalco, Guerrero, la más grande del país. El periódico Reforma publicó una nota en la que afirmó que la central carboeléctrica de Petacalco, Guerrero, dejará de operar debido a supuestos daños de sus equipos por usar combustóleo y la presunta cancelación de contratos para la compra de carbón, que dice jugaron un papel importante para que dicha central quedara fuera de operación. Al respecto, el diputado Gabriel Cuadri, fiel a su estilo, aprovechó la nota para reclamar la supuesta ineptitud del Gobierno de México por medio de su cuenta de Twitter, asegurando que echan a perder la central termoeléctrica de Petacalco, la más grande de México por quemar combustóleo en sus calderas. Todas esas informaciones son falsas. La Comisión Federal de Electricidad y su director general desmintieron esas publicaciones. Aseguraron que la central de Petacalco es dual, que funciona con diferentes combustibles y que está operando con normalidad. El CENACE informó que la planta cerró unos días para recibir mantenimiento y que no tiene ninguna falla. Es mentira también que no se esté suministrando suficiente combustible en la central, ya que se le ha suministrado por vía terrestre y marítima cuando las vías del tren no están disponibles. Todas esas informaciones son parte de una campaña de desprestigio contra la CFE, porque hay gente muy enojada con la reforma eléctrica y busca que la opinión pública se ponga en contra, aunque las mentiras y falsedades están logrando el efecto contrario, ya que todas las encuestas publicadas afirman que la mayoría de los mexicanos apoya la reforma eléctrica, como vemos a continuación. El 63.8% de los mexicanos está a favor de la reforma eléctrica, apunta a sondeo. Esa es la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. En casi todos los medios de comunicación se ha publicado que la CFE apuesta por el carbón y el combustóleo para producir electricidad. Eso también es falso. La CFE tiene apenas tres plantas carboeléctricas y no va a construir más. En cambio, Estados Unidos tiene 292. En 2021, la CFE produjo el 56% de la energía limpia que se conectó a la red eléctrica por participante, considerando a las hidroeléctricas. Además, la CFE construye el mayor parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, de mil megawatts y un proyecto de geotermia de 25 mil 25 megawatts y ampliar la capacidad de las hidroeléctricas en 264 megawatts. La reforma eléctrica está comprometida con la transición energética, las energías limpias y renovables. La siguiente, por favor. Más de energía eléctrica. Y eso que dicen que no es campaña. El 4 de noviembre, el periódico Reforma publicó una nota con el título de Meten Presión y Frenan Reforma, refiriéndose a la reforma constitucional en materia eléctrica y vinculando dos hechos que no tienen nada que ver. Primero, una carta del congresista de Estados Unidos al secretario de Estado, Antony Blinken, y a otros funcionarios en la que expresa preocupación por la reforma eléctrica, además de las declaraciones de Ken Salazar sobre el mismo asunto. El diario publicó que debido a esa presión de Estados Unidos se había frenado la reforma y pospuesto la discusión hasta abril. Pero la reforma eléctrica no ha sido frenada, según aclararon los mismos legisladores, y el proceso de discusión con el Parlamento abierto iniciará una vez concluida la aprobación del presupuesto. Aquí podemos ver la nota y juzguen ustedes. Hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.